¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien y estamos nuevamente en Blooksburg en otro capítulo más. Espero que todos estén genial y pues bueno, ya está Lalo acá, aquí está Lalo de este lado, también está Dodger, no me acuerdo, Simba, pero no, pero creo que Simba todavía no iba a entrar. Pero ya estamos aquí, hoy es un día de convivencia y pues bueno, vale, a comenzar el día, a comenzar el día. ¿Qué onda? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador, pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal, podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí, podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¿Cómo estás, Estelalo? Sí, apenas no tiene que me lo compré, no tiene mucho que me lo compré, la verdad, mi carro es... ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, pensé que se le había caído la defensa, yo dije no puede ser, pero bueno, vamos a comer algo, ahorita estos juegos artificiales me gustan, vamos a prender uno para que los vea, vamos a impactar a Lalo. Ahí se ve, a ver si se ve. Súper, vamos a prender las luces de la casa, lo bueno que aquí, o sea, la renta no nos las cobran tanto. Vamos a ver cómo estamos de todo. Tengo hambre, tengo mucha hambre. Vamos a sacar algo, algo de comer. Ver contenido. Uy, sí que tengo muchas cosas, ¿eh? Que he guardado. Y bueno, ¿qué he comprado? ¿Puedo entrar? Sí, 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 pasa. Pasa, 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 pasa. Yo, yo, obviamente que... Me voy a agarrar esto. Tengo mucha hambre. Uf, tengo que tomar... Esta es como una bitcola, algo así. Vale. Vale, Doyer. Y hoy nos va a mostrar Doyer su casa, lo cual va a estar muy genial. Vamos a conocer cómo está la casa, cómo son casas cuando ya las compran, creo, o sea, o cuando las hacen. Yo todavía mi casa como que no la... No sé, no, no la... A ver, tengo hambre, tengo mucha hambre. No sé por qué no me lleno, a ver. Voy a agarrar algo más. Creo que esto nos va a llenar la sopa. Vamos a mi hogar. Vale, vale. Vale. Perfecto. Vamos, Lalo. Ok. Vamos. Uf, ya nos vamos, nos vamos, chicos. Yo creo que ahorita descansamos, aquí no vamos a descansar, voy a apagar las luces, vamos a descansar. Uf, tiene una camionetota, nos vamos en la Cheyenne, apa, en la Cheyenne, apa. Vámonos, ya cerré la puerta. Uf, vaya. Vaya. Vaya, eh. Chulada de carro. Chula... Uy, ese motor. Chulada de carro. A ver. ¿Puedo irme por acá? No, no, no. Puedo irme por acá, a ver. Sube, sube. Bueno, voy acá. No puedo saber. Sube, sube, sube. No puedo subirme. Cambiar permiso. No, 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 no. No puedo subirme. Bueno, sí. A ver si así me subo. No puedo. No puedo subirme. Interactuar. Cerrar techo. A ver, no. Interactuar. Techo abierto. Sí, no puedo subirme. Mejor, a ver. Mejor los sigo. Mejor los sigo. Mejor los sigo. A ver. Yo tengo mi carro aquí. Entonces. Yo lo sigo, yo lo sigo. Ahí está. Vamos a darle permiso a... Ahora, a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Si puedo, a ver, si puedo, a ver. Si puedo, a ver. No, no puedo, no puedo subirme. No puedo subirme. Usar radio, no. No, no puedo, no puedo. No puedo. Lo sigo. Lo sigo, vale. Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Vale, vale. Vamos a subirnos a este. Y vamos, vamos a seguir a... No sé por qué Lalo no optó por subirse, pero bueno. Vamos a seguirlo. Pudo haberse subido con nosotros, pero bueno. A ver. Lalo, sube. Ey, ey, ey. Esa chica es Kater. A ver. ¿Puede subir Lalo? No sé. A ver, vamos a ver. Lalo, vamos a darle los permisos. Eh, bloqueo de emergencia. No, a ver. Acá. Ah, bueno. Ya llegamos. Voy a estacionar. No, casa de Lalo. Voy a aparcar. Pensé que estaba más lejos, pero bueno. Voy a aparcar. Voy a aparcar, voy a aparcar. Uf, miren lo que... Cómo deja ese... Eh... Doyer como que le vale, ¿no? Le vale la ciudad. Le vale. Lo pone a mitad del camino. Voy a decirle a Doyer. A ver. Doyer. Está tu carro... A mitad de la calle. Está a mitad de la calle. Bueno, vamos a pasar. Uy, mire ese onto. Tiene... Tiene un jardín. ¿Ha sido invitada a la casa de Cristian? No, 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 no. Hoy estamos aquí en otra. Vale. El otro día... Oiga, se ven padre. Cada uno con sus carros. O sea, eso se ve increíble. Muy bien. Me recuerda a mi casa. A ver, voy a... Voy a sentarme un poquito. Para recuperar energías. Voy a prender un poco la televisión. La televisión. No puedo prender la televisión. Ah, ya. Interactuar. Ver. Nos sentamos. Siéntate. Siéntate, siéntate. Pasen. Gracias. Tu casa... Es muy cómoda. Es muy cómoda su casa, eh. O sea, me recuerda a la mía. ¿Será porque son iguales? Tal vez. Pero me recuerda a la mía. Y está súper. Entonces... Aquí interactuando. Vamos a ver cómo vamos de... Divertido. Energía. Me voy a bañar. Le voy a pedir permiso a Lalo. Vale. Lalo... Lalo... Me das permiso de... Bañarme. Ando sucio. Ando sucio. Ando sucio. Voy a levantarme. Vamos a apagar la televisión. Se activar. Sí. Sale. Vale. Ya voy, ya voy. Ya vamos, chicos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. ¿Quién? Tengo que bañarme. O sea, ya nos está invitando a ese doyera a su casa. Hay ducha. Ok. Vamos. Vale. Nos seguimos. Energía. Ahorita recupero la energía. No hay problema. Lo de menos es recuperar la energía. Y... Yo creo que... A ver. Un poquito más. Yo creo que ya sí. Ahora sí. Vámonos, vámonos. Voy a cerrar la puerta de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Cierra tu puerta. Cierra tu puerta. Bueno, yo la cierro, yo la cierro, yo la cierro. Sale. Manejar, 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 manejar. No, vamos. Súbete, súbete. A ver. A ver. Súbete. Vámonos. Lalo. Ah, Lalo, Lalo le encanta hacer deporte, eh. Yo le dije que le iba a llevar. Pero bueno. Ah, aquí es cerca. Viven muy cerca. Viven muy cerca. Oh, Lala. Oh, Lala. Voy a estacionar este carro. Luego, bueno. Voy a ver si tengo un reversazo bien, eh. A ver si puedo dar un... Estacionarlo al revés. A ver. A ver, despacio, 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 despacio. Uy, soy muy bueno para estacionar, eh. Ahí está. Muy bien. Y no sé por qué tengo las luces prendidas. Pero bueno, espero que no se descargue mi batería porque si no... Uh, la lío. Bien, ya estamos acá. Voy a cerrar la puerta. ¡Vaya! Tienes a teléfono en casa. ¿Qué bonita está su casa de doyere? Voy a decirle. Doyere, tú muy bien. ¿Eres empresario? No sé, empresario. Voy a preguntarle si es empresario. Pero su casa está muy bien. Miren todo lo que tiene. Tienes sus notitas. Tienes aquí sus aleros. Tienes su cuadro cuando fue estudiante de no sé qué. Yo creo que ahorita le voy a preguntar de qué trabajaste. A ver. Pero la cocina. O sea, la cocina está solo que trabajo muy bien. Eh, le voy a preguntar de qué... Doyer. Aquí en dónde estás. Veo una foto con tus amigos. Veo una foto aquí con sus amigos. Entonces, no sé de qué será. Tal vez sí probablemente... ¿Trabajó? Se ve como, no sé, no sé. ¿El repartidor o algo así? A ver qué dice Doyer. Ah, no sé. A ver qué nos dice. Pues, es un cuadro de la fraternidad. De la fraternidad. De la fraternidad le puse, pero bueno. Vaya. Bien, vamos a... Voy a decirle que... Voy a pasar a... No sé. A ver, a ver. Ya me bañé. Vamos a ver qué hacemos. Ahí está. Sigue, sigue. Me ha gustado su casa. No puede ser. Miren esto. Miren eso. Desactivar, malvavisco asado. No puede ser un malvavisco. Estamos... Uy, asando un malvavisco. Eso está muy cool. Muy cool. Miren, chicos. Miren lo que tenemos. Un malvavisco asado. Eso está super. Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia, eh. Voy a pasar a su baño. A ver, ¿qué es esto? Esta es su habitación. No, esta es su habitación. Cierra, 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 cierra. Uh, no. Creo que esta es su habitación. ¿Qué me estás contando? Esta habitación está muy padre. Está muy padre esa habitación, eh. Sentimientos vamos a poner. A ver, eh... Uh, 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 uh. Eso está muy padre. Eso es un baile. Algunos apenas están descubriendo algunas cosas. Bueno, vamos a ver. A ver qué. Exorgeré esos sentimientos. No, este ya lo tengo. Uh, sentimientos. A ver. ¿Qué será esto? Uy, este está como que estoy interactuando. Vamos a ver qué más. Me veo raro, me veo raro. Sit. Sentado. No, no, no. Sentado, no. Sentado, no. Sentado, no. Está muy padre eso de... A ver, point. Yeah. Point es como yeah. A ver. Quiero conocer todos. Laun. ¿Qué será Laun? Laun es como estar riéndome, ¿no? Algo así como... No sé. Cheers. Cheers. Me gusta cheers. Cheers me gusta, pero me cobran mucho. Me imagino. Llega el recibo de luz muy caro. Muy caro. Alguien tenía un gym, pero no me acuerdo quién tenía un gimnasio. Vamos a ver esto. ¿Esto qué es? Uy, este es su baño. Puedo cepillarme. Uy, chicos. Estoy haciendo actividades que no creía cepillarme. Eso está súper. Vamos a ver. Yes. Esto no lo creía, ¿eh? Vaya. Necesito un... Una casa así. Energía. Casi me recupido de energía. Necesito una casa así. Bien. Vamos acá. Voy a cerrar la puerta. Vamos a ver de este lado. O sea, tiene varias cosas. Tiene muchas, muchas cosas muy padres. Vamos a investigar un poquito por acá. No. Miren esto. No. Sí. Eso haré. Trabajaré más. Para... Para una... Una genial. Para una genial. Para una genial. Tiene alberca. Tienes hasta alberca. O sea, tiene hasta alberca. Eso está súper. A ver. Ah. Ya eres rico, pechón. Con tu auto. Eso. Más o menos. Yo quiero un... Fettuccine. A la... Español. Un fetuccine. No sé ni qué estoy diciendo. Pero estoy diciendo algo. Un fetuccine a la español. A ver si tiene algo. Uy. Prendí la luz. Vamos a ir a ver a la... A la alberca. A ver. Uy. Tiene su jacuzzi. Eso es como un jacuzzi. Eso está súper. No. Y tiene sus luces. Su cámara de... De burbujas. O sea. Miren esto. No puede ser. Tu rayo... Láser. Hay que hacer una... Hay que hacer una fiesta. Hay que hacer una fiestota. Hay una fiestota aquí. Esto está súper... Eso está increíble, chicos. No me imaginaba. Todo esto. A ver. ¿Qué dice ahí? Están platicando. No sé qué está platicando. Vamos de este lado. Vaya. Un niño me apuntó con su rayo láser. XD. XD. Tiene de todo. Tiene de todo. Vamos a... A ver. Tiene de todo su patio. Todo lo que es su casa es impresionante. Ahí hay... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Puede ser. Voy, voy. Salí a ver al vecino. Miren esta casa. ¿Puedo entrar? A ver. Casa de... Reinder Kutet. Qué... Casísima. No puedo creerlo. La mía era algo como así. ¿En serio? Esta está enorme. Está enorme esta casa, eh. Está muy enorme. No se puede entrar. Bueno, vamos a regresarnos a la casa de... No, que la casa de Dodger está muy bonita. Me gusta. Esa está muy, como muy monstruosa. Está muy grande, pero... Pero bueno. Esa está muy padre. Vamos a cerrar la puerta. Miren, o sea, aquí podemos... Tiene muchas cosas a encender. Uy, con control remoto y todas esas cosas. La buena vida. Bueno, hoy nos va a invitar... Bueno, nos invitó a cenar este Dodger. Hasta tengo mi semáforo. Qué genial. Hoy nos invitó a cenar este Dodger. Entonces está súper... ¿Cómo estamos de energía? No hemos ido a trabajar. Espero que no nos vayan a correr el trabajo. Tengo 9000 de dinero. Yo creo que estoy bien. Villetucos sí me estoy bien. No me quejo. No me quejo. Aquí estoy bien. ¿Qué dice ahí? Me da la... Cuando prende la tele. Apágala, apágala, apágala. Apágala, apágala. Sale, apágala, apágala. No pasa nada, apágala, apágala. Estamos como viejitos aquí platicando. Y... ¿Qué estamos esperando? No sé qué estamos esperando, la verdad. No, ya está bien. No sé qué estamos haciendo. No sé qué estamos haciendo. Se supone que Dodger nos iba a invitar a la cena. A ver... ¡Ah, aquí está! A ver, vamos a sentarnos. ¿Qué quieren? A ver, ¿qué quieren? Una sopa está bien. Vaya. ¿Puedo interactuar con esto? A ver. ¡Uh! También puedo agarrar una porción de una hamburguesa. Voy a agarrar una hamburguesa. Voy a comer una hamburguesa. ¡Uy, qué genial! Ya tenía mucho que no probar una hamburguesa. Voy a agarrar una hamburguesa. Hamburguesa. Pachón, es acá. ¡Ah! ¡Ah, voy, 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 voy! Es allá, es allá, es allá. Es allá, es acá. Siéntate. ¡Vaya! Vaya, le tomé una hamburguesa. Ya puedo comer. Eso. Brindemos. Por el día de hoy. ¿Quién alumbró? Vi que alguien ahí alumbró. Vi que alguien... Vi una luz, vi una luz. Bueno, no importa. Vi una luz. Brindemos. Salud, 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 chicos. Brindemos. Veo muchos carros pasar, eh. Qué extraño. Bueno, vamos a comer nuestra sopa. No se nos va a enfriar. Y luego, ¿para qué quieren? Un poquito de sopa. ¡Uh! Sopa calientita. Sopa de pollo. Creo que ese es de pollo. No sé qué es. Le voy a preguntar. Voy a ir de qué es la sopa. Tiene un muy buen sabor. Ese carro que pasó allá se ve muy chistoso. Voy a agarrar otra porción más. Otro poquito más de caldito. A ver de qué es. Eso es. Esta pizza, tú te la acabaste muy rápido. Lalo. Se me fue el nombre. Sopa a la doyer. Sopa a la doyer. Yo puedo pensar que es así. La sopa a la doyer. Veo una persona loquita que está dando vueltas allá. Voy a poner. Veo a alguien que está dando vueltas. A ver, voy a asomarme. Espérenme, ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Me dio curiosidad. A ver. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Hi? ¿Hi? Es una ensalada. ¡Ah! Es una ensalada. Ah, es verdad. Ensalada, ensalada, ensalada. Es verdad, ensalada. ¿Qué está haciendo? A ver. Oiga. ¿Cuál? Miren esa loca. Creo que está loca. Creo que está loca, eh. Creo que está loca. No sé si la podamos detener. No sé si la podamos detener. Vale. Lo más caro que dice. Lo más caro que dice. ¿Estás en tu casa? No, Ronnie. Ando en la casa de un amigo. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Bueno, no sé si quiera venir. Bueno, la verdad no sé si... Si está. No pregunten. ¡Órale! ¡Órale! Eres skate. Eres skate, eh. ¿Esto es otro capítulo? Claro. Este es un buen capítulo. Bueno, este es un capítulo. Esto es fuera del rol. Esto es fuera del rol. Lo que estamos platicando. ¿Qué dice, Ronnie? Somos vecinos. Mi casa está enfrente de la tuya. Genial. Vale. Voy para... Para allá. Espérame. Vale. Voy a decirles a los chicos. Voy a dormir. Este... Chicos. Tengo, este... Visita. Regreso en un momento. Apenas me la compré. ¡Uh! Vale. Bueno, apenas... Vamos a salir de la casa. Vamos a cerrar. Y vámonos, 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 vámonos. Que se nos hace tarde. Interactuar. Usar. A ver. Es acá. No, esta no es mi casa. A ver. ¿Esta es mi casa? No. ¿Quién es ese? ¿Ese ya? A ver. Ronnie. Aquí está. Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu casa? Te sigo. ¡Uy! Vaya, su carro está muy bonito, eh. Su carro de Ronnie está muy bonito. Miren. Es un blanco. Blanco muy bonito. Está muy bonito su carro de Ronnie. Pero bueno, vamos a seguir a Ronnie. Vale. Activen las mayúsculas. A ver, vale, vale, vale. Seguimos a Ronnie. Vaya, parece que todos ya aquí ya tienen carro. Ya son millonarios. Esa es su casa de Ronnie. Esa es su casa de Ronnie. Wow. Voy a aparcar acá. También Ronnie tiene una casa muy bonita. Vaya, 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 Taku. Vaya. Sale. Qué casa tan bonita, eh. Qué casa tan bonita. Bueno, yo voy a entrar por aquí. Obviamente. Miren, aquí tiene su caja. Su caja de electricidad. Debería tenerla adentro, ¿no? Pachón. Doye este y doye. A ver qué dice. Con permiso. Ahí está. Ya pasamos. Uy, ellos tienen casas muy bonitas. Y sus cuadros. Leer libros. Intelectual, ¿eh? Leyendo libros. Wow. Miren sus casas. Tiene un paisaje. A ver qué dice aquí. Uy, miren. Su casa está bonita. Tiene cuadros muy bonitos. Le voy a poner este. Tienes cuadros. Muy padres. Tiene cuadros muy padres. Voy a sentarme. Me voy a sentar acá. Uy, sí tiene taquitos. Oh. Vaya. Este, ¿qué le iba a poner? ¿Qué le iba a poner? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Ya no la hemos visto. Miren su cocina integral. Está muy padre. Vamos a comer. Vaya. Sensacional. Sus brackets de Ronnie, ¿eh? Sus brackets de Ronnie. ¿Cómo has estado? No me ha contestado todavía Ronnie. Bien. Ah, qué genial. Bien. Bien, bien. ¿Cómo estamos? De haber de ánimos. Hoy no hemos ido a trabajar, chicos. La verdad, hoy no hemos ido a trabajar. Voy a ver su casa. Está muy bonita su casa. Tiene muchas cosas. A ver. ¿Esto qué es? Uy, su baño. A ver su baño. ¡No! Voy a decirle aquí. Hola, Paz. A ver. ¡Wow! Tu baño. Hasta... Un buen cuadro. Tiene. Para inspirarse. Tiene un buen cuadro para inspirarse. O sea... ¡Doyer! ¡Estoy en el baño! ¡Ay! Voy a cerrar la puerta. ¿Cómo es que me estás... Se metió por equivocación. Creo que yo estoy en el baño aquí. Miren. ¿Te sientas? A ver. Beber un vaso de agua. Te sientas. Está sentado. Haciendo sus necesidades. Y... El cuadro. Yo sí quiero galletas. Yo sí quiero galletas. Yo sí quiero galletas. La verdad. Quiero galletas. Pero miren. Estás aquí sentado. Ves el cuadro. Y te inspiras. O sea... Sale. Todo bien. Sale todo bien. Nada más te inspiras. Ves de este lado. Ves acá. Y aquí haces presión. Y miras el cuadro. Y te relajas. Eso está súper. Ahora bueno. Vamos a... A cerrar aquí. Creo que voy a... A ver. ¿Dónde están las luces? Que esto está... Ahí está. Siempre hay que cerrar las luces de... Apagar las luces del baño. Para estar... Ahora sí voy a sentarme. Siéntate. Vaya. Vaya. Por lo que veo... A todos les ha ido... Muy bien. Yo por suerte me... Compré... Mi auto. Pero ustedes... Ya tienen... Unas grandes casas. Eso está súper. Unas grandes, grandes, enormes, casísimas que tienen. Esta es casa nueva. Oh. Vaya. Vaya. Takubaya. Vaya, vaya, Takubaya. Es mi ser... O... Hoy estoy consiguiendo más amigos de lo normal. Eso está... Súper doyana. Eso está súper. En esta ciudad... Me acuerdo... Que no conocía a nadie. Empecé de... Barre... Empecé de barrendero. Si se recuerda bien, empezamos de barrendero. Barrendero. Se van a caer. ¡No! ¡No me dejaron galletas! No me dejaron galletas. Voy a tomar el café de mientras. Yo tomo el café. Yo tomo el café. Yo hice todo esto. Gasté 35. ¡Wow! Estuvo... Rico. Estuvo rico el café, ¿eh? Bueno, amigos. Me tengo que ir. Ok. Cuídate, Ronnie. Gracias. Gracias. Gracias, Ronnie. Gracias. Cuídate. Cuídate. Voy a... Oh, está en una pantalla. Miren esos cuadros. Eso es arte abstracto. Y Ronnie... No me digan que Dodger vino con su... Cierra la puerta. ¡Ay! Aquí no pasó nada. Ya se fue. Tu patineta. Tu patineta. Está cool. Está cool. No había visto que se puede utilizar patinetas, ¿eh? Eso está cool. Yo voy en mi auto. Yo voy en mi auto, la verdad. Voy en mi auto. Voy para la casa. Vamos a descansar. Ahorita voy para mi casa a descansar. Bueno, vamos a despedirnos también de Ronnie. Bueno, Ronnie. Perdón, perdón. De Dodger. Dodger. Voy a descansar. Nos vemos, este... Luego. Nos vemos luego. Sale. Bien. Vamos a la casa a descansar. Que está cerca. Bueno, es aquí nada más. Aquí nada más. Ya llegamos a la casa. Soy el loco que tiene todos los fuegos artificiales en su casa. Yo estoy aquí en la casa. Vamos a descansar, chicos. Ahí está. Vamos a aparcar por acá. Que no era el lugar necesario. Bueno, no era el lugar indicado. Abrimos. Cerramos la puerta. Está todo oscuro. Pero como nada más voy a ir a dormirme. Que es lo que quiero. Estuve un día muy agotado. Pues bueno, vamos a dormir. Que la verdad necesitamos recuperar energía para otro día más. Y pues bueno, bandita. Dejaremos hasta aquí el capítulo de hoy. Que estuvo muy interesante. Estuvo muy padre poder conocer las casas de Dodger. También la casa de... ¿Quién era? También la casa de Lalo. Y también que nos invitó Ronnie a su casa. Estuvo muy padre. Estuvo muy sensacional. Y nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Regálenme un super like. Suscríbanse. Nos vemos. Bye.